Y dale vuelta Ramón, dale vuelta, agárralo, agárralo, agárralo. Pero dale wey. Felipe, que no hay peguen. Ahí viene el agua, ahí viene el agua. Para que no se han bañado. Abajo, abajo. Eres bueno para el palo todo Ramón. Abajo, abajo, en el peguen, en el peguen. Ramoncito, tu eres bueno para las pentangas, no? Tu eres bueno para darle a las pentangas. ¿Sabe cómo? Este es el galo, tal tuya que tiene el cabrón. Debe de echar un chilito. Con un chilito dale mejor, no? Si. 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 Si.